¿Y qué de malo puede tener que seamos jóvenes? ¿Qué de malo podría haber en eso? Malo es robar. Malo es ser deshonesto. Malo es decir engañar y nunca volver hasta dentro de tres años. Eso sí es malo. ¿Qué de malo tiene exigir justicia? ¿Qué de malo tiene exigir que los recursos que le toquen a tu limón no estén reflejadas en casi ninguna de las calles que tienen? Ni drenaje, ni agua potable, ni pavimentaciones. ¿Qué tipo de gobierno hemos tenido? ¿Qué tipo de gobierno tan injusto hemos tenido? Pero también estoy pensando que hemos sido parte, hemos sido cómplices de que estos gobiernos solamente cada tres años nos vengan a hacer algo y hasta dentro de tres años otra vez. solamente cuando andan en campaña. Yo vengo a decirles que hoy el municipio de Pichuco ha tomado una decisión y esta decisión está en el cambio. ya no queremos más de lo mismo, queremos que los recursos que le corresponden a la primada vengan año con año y no solamente en elecciones. ya estamos cansados en todo el municipio del engaño, de las villajas y de la desprestabilidad. Tengo a decirles amigas y amigos, en primera agradecerles a cada uno de ustedes por prestarse el espacio, su tiempo, para atendirles a dar algo, que nos agradezco a la democracia y agradezco a los amigos de escuchar para que nos acompañan. Agradezco a los amigos de San Francisco, que por ahí también nos acompañan. Agradezco a los amigos de San Francisco, que por ahí también nos acompañan. A los compañeros y amigos de Aquinas también muchísimas gracias. Y comentarles que hoy, el 7 de junio, tenemos la oportunidad histórica de quitarle el poder a aquellos quienes solamente nos han engañado y son aquellos de los que cada tres años también nosotros decimos, siempre nos quitan el voto, siempre nos engañan, siempre no nos cumplen. Siempre están aquí solamente cuando a ellos les interese. El problema es el siguiente, amigas y amigos de Tulimán, que nosotros hemos votado por ellos, que nosotros hemos consentido que esa forma de hacer política sea la única aquí en Tulimán y que solamente una despensa o un raconcito llegue cada tres años. Pero yo ayer tristemente recorrí su comunidad y vi con gran tristeza el abandonado que está Tulimán. ¿Por quién es aquí? ¿Ustedes? ¡Tulimán está contigo! ¡Pede, amigo, Tulimán está contigo! Estaba abandonado, Tulimán. Me dolió bus, quería recorrerlo. No conocía todo Tulimán. Y ayer estuve aquí recorriendo las calles con el amigo Víctor, Rayanda Víctor. Con Víctor, estuvimos recorriendo sus comunidades. La diferencia que podemos tener en estos momentos es que somos de los nuevos políticos que no pretenden llegar a hacer daños, que pretenden con mucho corazón llegar a poner la voluntad, la buena fe en las cosas que se tengan que hacer para que ustedes puedan tener un buen gobierno. Eso es lo que queremos hacer. En primer lugar, ¿para qué me sentiría tantísima experiencia, tantísima edad, tantísimos estudios? Si lo que yo quiero llegar a hacer, ya me senté y mantenguen, y no va a ser para ayudarme a ustedes. Va a ser para seguir haciendo con ese recurso lo que yo quiera, y no lo que ustedes necesiten. Amigas y amigos de Tulimán, manifestemos el 7 de junio que ya estamos altos de esa forma de ser política, que ya estamos altos de este sistema que, lejos de ayudarlos, nos ha empobrecido. Hay que reflexionar. Hoy, aquel cambio que se puede hacer no consiste en una revolución, consiste en aquel poder que te otorga una constitución cuando te dice que el poder es inesencial originariamente en el pueblo, y este pueblo tiene el poder. Pero se lo ha pasado cada elección a quienes han hecho mal uso de ellos. Amigas y amigos, con todo respeto se los digo. De repente nos quejamos que son los gobiernos y los políticos que están mal. De repente nos quejamos que ellos son los irresponsables. Pero dejen de decirles que ellos no se ponen solos. Que nosotros hemos votado por ellos y que tenemos que asumir una responsabilidad. Esta responsabilidad que hoy estamos asumiendo, que no le gusta a su servidor, pero tampoco a Tulimán, por el de el abandono en que está Tulimán. Esto lo podemos manifestar el 7 de junio, votando por el Partido del Trabajo, votando por el único partido y por el único candidato que en todo el distrito y en el municipio puede ganar la decisión. No hay otro, un voto que no sea para el Partido del Trabajo, para que nuestra compañera, Tulce, la candidata a la Diputación local, y para sus servidores de la candidata a la Presidencia Municipal. Ese voto es un voto dividido para ayudarle a que el PRI siga gobernando. Pero si no quieren votar por el PRI, tampoco voten por otro partido que no pueda generar las condiciones de sacar el PRI de donde está. Hoy solamente son dos partidos políticos que están en la disputa, dos en todo el distrito y en todo el municipio. No hay otro. También son dos candidatos en el municipio, nada más. Eder Kahn era el candidato del PRI. Ustedes pueden elegir al mejor, al que más les parecen. Pero eso sí, la decisión que tomen hoy en la 10 de manera responsable. Les voy a pedir, por favor, que dentro de tres años, si votan por el PRI, no nos estemos quejando que aquí nos han hecho lo mismo siempre. Si nosotros votamos siempre de la misma manera, de la misma manera nos va a ir siempre. Yo los invito al cambio. Hagamos el cambio el 7 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Cierto! 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 Les sintieron del pasapuereño, les sintieron del pasapuereño, perdón, perdón, perdón. Fíjense, déjete decirles. Quiero contarles un chiste. Quiero contarles un chiste como... El día sábado, hace unos días, bueno, hace 20 días, la dirigencia del PP le dio a conocer este resultado muy importante para el mundo. ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Aquí está! 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 Estamos, nada más y nada menos, en 18 puntos arriba del candidato del país. 18 puntos arriba es un asunto, es un resultado de las impuestas casi infelicibles. ¿Pero qué viene a ser el candidato del país? Sí es cierto, ministro compañero, pero aquí están muchos testigos, que yo he estado aquí desde hace un mes casi diario, hemos estado visitando sus casas, saludándolos, conociendo a este pueblo, y decirles que Edelmajera no piensa solamente en este tiempo hacer campaña. Edelmajera piensa hacer campaña de manera permanente. Ahora, como presidente municipal, vendremos a decirle a Tulimán, el recurso que le corresponde a preguntarles a ustedes. Este es el recurso que le corresponde a Tulimán en 2016, 2017 y en 2018. En cada año vamos a medir y les vamos a preguntar a ustedes qué es lo que se va a hacer. Que decidan ustedes lo que se va a hacer con ese recurso, que no sea el presidente municipal y que además tengan en cuenta lo siguiente. ¿De qué me servirían tantísimas palabras más que puedo pronunciar? ¿De qué me serviría poder decir que yo tengo experiencia? Si no tengo las buenas intenciones en el momento de llegar al poder. Por eso yo les puedo decir que puedo carecer de recurso económico, puedo carecer de la edad suficiente a lo mejor para ser presidente municipal. Pero de lo que no parezco son de las buenas intenciones que trae Edelmajera para ayudarle a su pueblo, a su municipio y a este pueblo, ayudarle a salir adelante. Ya estuvo bueno que los que siempre han estado no hayan hecho lo que les correspondiera. Y si lo hubiesen hecho, ustedes Tulimán deberían estar agradecidos entonces y no tener las calles que vienen ahorita. Deberían estar agradecidos por tener una mejor casa que no tienen ahorita. Deberían estar agradecidos por tener oportunidades de salir adelante que no tienen ahorita. Yo les debo decir que ya estamos hasta el gorro. Todos los ciudadanos, cuando nos dicen que la reforma, que Peña Nieto es el bueno, o que fue el bueno, nos vinieron a engañar diciéndoles que él iba a bajar la luz, iba a bajar el gas, iba a bajar la gasolina. Y quiero preguntarle a Tulimán, aquí abajo la luz, el gas, la gasolina, bueno, entonces nos volvieron a engañar. Entonces nos volvieron a engañar. ¿Qué hermano tiene que un paisano y alguien que forja la sangre de mil familiares, que con el mundo lo puedo decir, lo sabe, con los domines, aquí están, los barcos, aquí están? ¿Qué hermano tiene que un paisano, que un amigo? Que alguien que forja la sangre, que alguien que forja la sangre, pueda llegarles a decir, hermanos, podemos construir un proyecto entre todos y que evitemos que los que allá vivan no sigan gobernando. Como muchas de ustedes saben, soy de pasajeros, licenciado en Derecho, y soy de oficio albañino. No me da vergüenza decirlo, porque así como sus familias les enseñaron las artesanías, a mí, mi familia, mi papá, mis tíos, mis abuelos, todo el mundo fue entre mí. Y a mí me enseñaron las minerías, y les puedo decir que hasta todavía hace dos años hice todavía los dos trabajos. Hoy me han tenido, a lo mejor, tiempo para hacerlo, pero déjenme decirles que es un orgullo saber hacer trabajos de hombres. Tengo a decirles, pues, que tenemos la oportunidad... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Tenemos la oportunidad, amigas y amigos, al San Luis, que dame la oportunidad a aquel niño, quedando tierra, que se entrando en este paraje, a donde está un túnel que se llama Los Queretes, en esa parte de arriba, sembró maíz, sembró picor, y ahí me crié, y ahí me formé, como un buen niño, como un buen joven, y hoy como un buen ciudadano, les puedo decir, que cuenten conmigo, para construir de los gobiernos, gobiernos responsables, gobiernos con rostro humano. Y el principal reto va a ser, ya lo dijo el amigo Isidro, va a ser romper el récord de obras que hizo en la historia del gobierno, el mejor gobierno que hemos tenido en el futuro. El amigo Isidro Miranda, que reconozco la compañía de él y de su esposa en este proyecto. Les agradezco, les agradezco a Don Luz, les agradezco a mi amigo Isidro, por estar no solamente aquí, en este día, sino por haber transitado con su servidor todos estos días, comunidad por comunidad, colonia por colonia, diciéndole a la gente la verdad, y reconociéndoles también lo que en su momento pudieron hacer por el pueblo. En este momento, 7 de julio,